como ya saben en esta tercera temporada recargada ingresaron unos nuevos camuflajes que se pueden conseguir en cualquier arma del juego esto incluye las armas modern warfare 3 y las armas modern warfare 2 y dicho camuflaje se llama camuflaje de prestigio que son estos que ustedes pueden ver al momento que se van al armero selecciona el arma que ustedes quieren ver nos vamos a personalizar camuflaje y aquí vemos prestigio del arma al ingresar ahí podemos ver que está este nuevo camuflaje prestigio que se llama un truco y de un efecto como de oro líquido está muy muy pro este camuflaje se lo puedes conseguir a cualquier arma el único requisito es llevarla al nivel máximo y ya cuando la tienes al nivel máximo tienes que hacer el desafío para desbloquearla que son que tienes que conseguir 150 mil de experiencia para el arma es el mismo desafío para todas las armas y cabe destacar que en cada actualización ellos nos habían dicho iban a meter un nuevo camuflaje de prestigio entonces vemos estos tres camuflajes que vienen seguramente los irán trayendo para futuras actualizaciones aún no se saben que nos pedirán pero de seguro estará relacionado en ya tener este camuflaje el truco ok ya la introducción está hecha ya sabemos que hay un nuevo camuflaje cómo se consigue pero yo ahorita a continuación voy a dividir este vídeo en tres partes cuál es la mejor forma de conseguirlo jugando multijugador cuál es la mejor forma de conseguirlo jugando zombi y cuál es la mejor forma de conseguirlo jugando warzone para no hacer el vídeo súper súper extenso dividir esta parte en tres en esta primera parte va a ser cuál es la mejor estrategia para conseguirlo en modo multijugador y el próximo vídeo les estaré trayendo las próximas partes cosas que tenemos que tener en consideración la experiencia está que nos piden en experiencia de arma entonces si ustedes vienen a utilizar la ficha de punto de experiencia no gasten la el nivel general o sea el rango que tienen que utilizar son la de nivel de las armas este es uno de los bus que le podemos dar a la obtención de esta experiencia el otro es si jugamos con amigos recuerden que si ya jugamos con un amigo nos van a dar 25% más de experiencia para el nivel general y de arma si tenemos tres amigos es 25% para el nivel general armas y pase de batalla y si estamos jugando de cuatro o más personas recibimos un 30% para el nivel general armas y pase de batalla entonces ya con jugar un amigo estaremos teniendo un boost y si les tengo que decir que si hay un evento de puntos dobles no usen fichas porque no se va a multiplicar por cuatro la obtención de experiencia si está el evento que no da por dos de punto de experiencia no gasten sus fichas porque como les dije no se van a acumular nada y aparte de recomendar utilizar las fichas para conseguir esta experiencia rápido vamos con la estrategia en modo multijugador primero principal yo les recomendaría que jueguen el foso de mapas pequeños si hay chisme en 24 7 aprovechen chisme en 24 7 pero si no o el foso de mapas pequeños van súper súper bien con mapas pequeños se hacen muchas kills y hemos de juegos que dan demasiada experiencia como son dominio y baja confirmada y cada partida dura alrededor de siete minutos que son partidas muy rápidas que le pueden sacar demasiadas experiencias ya por parte de cuál es el equipamiento que usted tiene que tener para ganar la mayor cantidad experiencia yo recomendaría por parte de racha de bajas el uave y el uave de respuesta porque estas dos rachas bajas son muy fácil conseguirla y aparte de que te muestran donde todos los enemigos para que tú lo vayas a matar y gente tu equipo hace bajas te van a dar experiencia por asistencia entonces estado recha de bajas te ayudan a tener mucha experiencia y ya por el tercer per ahí ustedes pueden elegir el que ustedes quieran y ahí yendo más al arma que vamos a utilizar obviamente vamos a tener el arma en cuestión ustedes van a querer conseguir este camuflaje por secundaria pueden seleccionar también la que ustedes quieran por chaleco el de ingeniero este chaleco es súper importante porque nos hace tener más granadas tácticas y hace que nuestra mejora de campo carguen mucho más rápido entonces por granadas tácticas vamos a usar la granada señuelo está cada vez que hacen ruido nos darán punto de experiencia y si matan a esos operadores que son afectados por esta granada nos harán aún más experiencia ya por el pm es uno mejor el campo que carga súper súper rápido y lanza un pulso electromagnético que daña bien sea minas caja de balas si afecta a jugadores también te dan experiencia y ya que tenemos en mapas pequeños principalmente shipment cada vez que lo hacemos en el medio así nos dará un poco más de 200 de experiencia ya por parte de los pers yo les recomiendo que fijo tengan máscara táctica y el comunicador de misión esto para que la racha baja te piden menos puntos y la puedas tener a cada rato y lanzarla y ya por los últimos dos per ustedes pueden elegir lo que ustedes quieran entonces nada aquí tenemos la arma que le vamos a hacer la prueba fíjense que yo tengo 35 mil 939 de experiencia vamos a jugar dos partiditas rápidas que más o menos lo que me dura una ficha de puntos de doble de experiencia de 15 minutos y como les mencioné vamos a intentar priorizar quizás chinmen este mapa es súper súper pequeño y se puede aprovechar mucho más esta táctica que lástima que el primer modo de juego es vuelo por equipo es uno de los modos de juego que menos no da experiencia pero nada igual no va a poner esta ficha puntos dobles y la estrategia sencilla cuando inicie vamos a tener que lanzar nuestras tres granadas de señuelos eso para ir gastando experiencia y por lo demás es ir matando a todos los enemigos que podamos obviamente si formos de juego de objetivos así los objetivos también van full full experiencia entonces nada tenemos que ir matando y moviéndonos y cada vez que tengamos nuestra racha baja la lanzamos porque esto aparte que no den punto por asistencia también vamos a poder saber dónde están los enemigos y cada vez que también tengamos nuestro pulso lo usamos y fíjense que aunque yo que lo lancé en una esquina del mapa aún me dio algo de experiencia la idea de lanzarlo lo más céntrico eso con el objetivo de que afecte más jugadores y más equipos de los enemigos nada ya en la segunda partida en una partida de punto caliente y lástima que no me tocó ni dominio y baja confirmada porque para mí ellos son lo que dan más experiencia pero igual aquí vamos a tener que hacer la misma estrategia vamos a ir lanzando nuestras granadas de señuelos vamos a matar a todo lo que podamos a ver que tengamos la mejor de campo lo usamos y lo mismo ocurre con la racha de baja cada vez que la tengamos lo usamos o con el objetivo de ir cambiando experiencia todo lo más rápido posible la cantidad experiencia que te van a ganar obviamente eso va a variar o depende si hacen muchos kilos no pero ustedes con simple hecho está lanzando la granada señaló y utilizando el mejor de campo ya con eso se hace dura demasiada experiencia y nada mi gente ya terminamos la partida fíjense que antes de iniciar estas partidas teníamos 35 mil 969 de experiencia ahorita que terminamos tenemos 65 mil 129 con eso casi ganamos 30 mil de experiencia solo dos partidas vamos a decir que podemos ganar 15 mil en cada partida y digamos que cada partida son 10 minutos vamos a decir que entre una hora y media y dos horas puedes conseguir este camuflaje el truco en modo multijugador esta estrategia que para mí es la más rápida y es la que yo le recomiendo a ustedes que quieren farmear estos camuflajes y recuerden que posiblemente en futuras actualizaciones vamos a tener otros nuevos camuflajes de prestigio y seguros que si no hemos obtenido este camuflaje que se llama un truco es como de oro líquido no vamos a poder desbloquear los siguientes que vienen de nada mi gente espero que les haya gustado el vídeo recuerden darle like suscribirse a la campanita y nos vemos la próxima chau chau y